El día en que te encontré, me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con sañe me lograste envejecer Y yo caí en tu trampa ilusionada De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor No quiero que regreses nunca, no Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu nombre tanto pronuncié Hoy mírame mordiéndome los labios Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor 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 No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor ¡Suscríbete al canal! 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 Porque respiro por la herida El final se acerca a mí Lo esperaré serenamente Y a ver, yo he sido así Te lo diré sinceramente Y la inmensidad Sin conocer jamás fronteras Viajé y disfruté a mi manera Jamás viví un amor Que para mí fuera importante Corté solo una flor Y lo mejor de cada instante Hoy sé que firme fui Y que afronté ser como era Y así logré vivir Pero a mi manera Porque sabrás que un hombre al fin Conocerás por su vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar Ni qué fingir Voy a seguir Viviendo así A mi manera A mi manera Hoy sé que afronté ser como era Y así logré vivir Y así logré vivir Pero a mi manera Porque sabrás Que un hombre al fin Conocerás por su vivir No hay por qué hablar No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar Ni qué fingir Voy a seguir Viviendo así A mi manera A mi manera Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Pero al querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú pedías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver 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 A tus brazos Otra vez Llegaré hasta los despes Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder De perder Tú tenías mucha razón Y me muero por volver Y me muero por volver Y me muero por volver Y volver, volver 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 A tus brazos pero no me muero por volver Al fin Y me muero por volver Y me muero por volver Y yo se vía Que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar, con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra del camino Me enseñó que mi destino, era rodar y rodar Rodar y rodar, rodar y rodar Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado Que Dios me ha mandado A ser destinado no más para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete contento y feliz No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Y en el suelo El mundo Hermoso cariño Hermoso cariño El mundo No vas para A mí No vas para Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz Hermoso cariño, hermoso cariño Ayer me dijeron viejo, por un momento me estredecí Después me miré al espejo y al fin noté lo que envejecí No voy a llorar por eso, yo estoy tranquilo con esta edad Si voy a dejar el puerto, voy a marcharme con dignidad ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Al fin los seres que tanto amamos, tarde o temprano se van a ir ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si en cada arruga y en cada cana, dejé una historia de mi vivir Me voy con la cara al viento, jamás mis penas les juntaré En la batalla del tiempo, con mucho orgullo me las gané No voy a llorar tan poco, por estos surcos que hay en mi piel Son fruto de la experiencia, de horas amargas, de horas de miedo ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Al fin los seres que tanto amamos, tarde o temprano se van a ir ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si al fin y al cabo, cuando me muera Pa' que descanten, a mis potrillos les dejo aquí Pa' que descanten, a mis potrillos les dejo aquí Cariño, ¿de qué manera los olvido? Verás que no he cambiado, estoy enamorado tal vez, igual que ayer Quizás te comentaron, que a solas me miraron llorando Y no me da vergüenza, que aun con la experiencia, que la vida me dio A tu amor yo me acerro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar A tu amor yo me acerro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar De qué manera te olvido, cuente, de qué manera yo entiendo Este cariño maldito, que adhiera tormenta a mi corazón Si tudo, silencio en tu원, si no nosленcer méndolo Si tu no quieres, si tu no quieres, porque tengo sí Cada gran su enfermo De qué manera te olvido Este cariño maldito Que adhiera tormenta a mi corazón Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme Porque te conviene callar nuestro amor Me he traído una ala o una potera a mi capina Que anda gracioso y de mirada al pino Ancha de nancas y muy fresquita Y aunque esta risa yo la tengo que montar Por ahí se dice que no tiene dueño Y aunque tu mía no le tengo miedo Esa potera nunca me ha quitado el sueño Y esa potera yo la tengo que besar Por esa llego a llorar y la vida entera Y aunque se enojen toditos los demás Y si era linchia buscamos la manera Pero mi silla se la tiene que estrenar Esa la sana y por eso la quiero Y sus ojos sufriendo parecen ser Esa potera banca me ha quitado el sueño Y esa potera yo la tengo que besar Por esa llego a llorar y la vida entera Y aunque se enojen toditos los demás Y si era linchia buscamos la manera Pero mi silla se la tiene que estrenar Pero mi silla se la tiene que estrenar Yo le dedico mucho con mis pésimos y mi hija Pero sobre todo le dedico mucho con Alejandro Por llevar la misma carrera que yo en el centro De tanto andar por la vida Hijo de mi corazón Me están empezando los años Mi corazón se canse Tal vez se acerque el momento Que habré de decirte adiós Cuanto extrañes a tu padre Que al cielo se fue con Dios Si quisieras abrazarlo Podemos tirarle tu amor Los besos que des a tu hijo Allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentre aquí A tu madre pídere uno De tantos que yo le di De tantos que yo le di Que no respalde tu piel Que no respalde tu piel Pero jura Seguir mis pasos Donde firme Donde firme caminé Y evita Topar con piedras Topar con piedras Con las que yo tropecé Cuando ya no estés Cuando ya no esté contigo Que en tus mejillas besé El que a veces te abrazaba Y a veces te regaño Recuerda Recuerda Que fui tu padre El hombre Que más te amó Por querer a una mujer Me andan tanteando Uy, 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 uy Qué miedo Si me quieren desterrar Me avisan cuando Por gusto no me doy Aquí me quedo Mientras salga a platicar Nomás conmigo Yo aquí estaré Presente Aunque tenga por su amor Mil enemigos Que me hable nada más De frente De un rancho a otro Está mi destino De un rancho a otro Está mi querer Mientras nos queramos Será mi destino Desde los tres potrillos A mi bendita Venezuela Si Dios quiere Tengo que volver Tengo que volver Las venas son amigos del amigo y sépame que así soy por siempre. De un rancho a otro está mi destino, de un rancho a otro está mi querer. Mientras nos quedamos será mi camino, de un rancho a otro por esa mujer. Aunque el mes no sea diciembre, ni la fecha veinticuatro, ni mañana navidad, esta noche por mi cuenta, por mi cuenta es noche buena, noche de felicidad. Sin esferas ni arbolito, sin invierno, sin diciembre, ¿qué interesa? ¿qué más da? De esta noche cualquiera, voy a hacer mi noche buena y la voy a disfrutar. Esta noche te quiero querer, sin pedir ni poner condiciones. Esta noche me quiero cumplir, mis caprichos y mis ilusiones. Esta noche la quiero vivir, aunque el día de mañana la llore. Esta noche la quiero vivir, aunque el día de mañana la llore. Se me antoja y por mi cuenta, hoy será mi noche buena, noche de felicidad. Aunque el mes no sea diciembre, ni la fecha veinticuatro, ni mañana navidad. Aunque el mes no sea diciembre, ni la fecha veinticuatro, ni mañana navidad. ¡Gracias! 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 Perdón, perdón, si es que te he faltado. Perdón, cariñito amado, ángel adorado, dame tu perdón. Jamás habrá quien se pare Amor, de tu amor el mío ¿Por qué si adorarte al tío Es que el amor vio Diré tu perdón Si tú sabes que te quiero Con todo el corazón Que tú eres mi vida Mi única ilusión Es la dicha que te alcanza Cuando amas Cuando amas Mi pobre corazón ¿Por qué si adorarte al tío Que adorarte al tío Bien hecho Con todo el corazón Que tú eres mi esperanza Es la dicha que te alcanza Cuando amas Es todo lo que ansía Es todo lo que ansía Cuando amas Mi pobre corazón Es todo lo que ansía Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Me voy lejos de aquí, voy con el alma hecha a pedazos Ni tú me olvidarás, ni yo te olvidaré Voy a luchar hasta tenerte entre mis brazos Yo sé que sufriré, tal vez me moriré peleando por mi gente Pero le pido a Dios que pueda regresar para volver Que yo no soy de ti, ni tú eres para mí Lo dicen muchas gentes Mi amor es para ti y el tuyo es para mí Le pese a quien le pese Un día voy a volver y no van a poder separar los caminos Que Dios nos señaló y un gran amor nació Desde que fuimos niños Que yo no soy de ti, ni tú eres para mí Lo dicen muchas gentes Mi amor es para ti y el tuyo es para mí Le pese a quien le pese Un día voy a volver y no van a poder separar los caminos Que Dios nos señaló y un gran amor nació Desde que fuimos niños Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantaran mis canciones Y yo canté unas doce en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canciones Me dijo, le explico compañero Que no hable en mi presencia no estás Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo, yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha pedazos Así nunca les reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado a la mañana Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres, oh mujeres, oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres, oh mujeres colombianas No queda otro camino que adorarlas De las primeras que grabé Se llama... Voy a navegar Llamé muy, muy lejos, vine a despedirme, solamente Dios sabe si algún día tenga que volver, ahí te dejo todo, no me llevo nada, pa' que quiero cosas, si al final del tiempo me haga padecer, si alguien te pregunta que pa' donde me dirijo, diles que me fui, y sin saber si quieres, para volver ir, voy a caminar, voy a navegar, para ver si así, para ver si así, te puedo yo olvidar, puede ser que el tiempo, borre para siempre, tu amor traicionero, puede ser que un día, llegue hasta mi vida, un amor verdadero, si alguien te pregunta que pa' donde me dirijo, diles que me fui, sin saber si quieres, para donde ir, ¿dónde están las nueras? voy a caminar, voy a navegar, para ver si así, para ver si así, te puedo yo olvidar. y 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 por eso tengo el alma como el alma primorosa y por eso tengo el alma como el alma primorosa Música y 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 Nací en una ribera del Arata Ligrador Y del Sol ¡Viva Venezuela! 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 Gracias.